bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión hablaremos de donald trump y de kamala harris en esta ocasión hablaremos de eeuu y de sus próximas elecciones ya que serán de vital importancia para todo el mundo hablaremos principalmente de sus dos principales candidatos y de sus dos principales partidos pero antes de comenzar como siempre quería darte las gracias por todo el apoyo que le das al canal por cada like por cada vez que compartes un vídeo por cada vez que dejas un comentario por cada vez que te suscribes gracias a esto es que el canal crece gracias a esto es que yo puedo seguir creando vídeos para ti y sin ti este canal no existiría así que mil pero mil gracias pero sin más comencemos primero hablemos de quién es quién quién es donald trump donald trump es un empresario estadounidense muy pero muy conocido fue presidente ya de eeuu del 2017 al 2021 tiene diversas empresas y amasó su fortuna a través de los bienes raíces pertenece al partido republicano un partido que se caracteriza por tener políticas más conservadoras más de libre comercio más de libre empresa en esta su última campaña política ha tenido el apoyo de personalidades como elon más o javier milay y todo apuntaba a que él iba a ser el próximo presidente porque en un principio la carrera presidencial era contra el actual presidente de eeuu era contra joe biden el cual ya está muy pero muy anciano y en el primer debate presidencial que hubo dejó muy en claro que él no podía hacerle carrera a donald trump entonces los demócratas el otro partido que existe en eeuu bueno el otro partido más fuerte que existe en eeuu decidieron poner a kamala harris como próxima candidata a la presidencia pero quién es kamala harris kamala harris es una política estadounidense que es la actual vicepresidenta de los eeuu la primera mujer vicepresidenta de los eeuu es la primera mujer la primera persona afroamericana y la primera persona de origen asiático en ser vicepresidente en toda la historia de eeuu o sea es una demócrata en toda la extensión de la palabra antes de ser vicepresidenta ella era senadora de california y procuradora general del estado y bueno ella pertenece a la corriente política de los demócratas una corriente progre progresista que cree en los mayores impuestos hacia los ricos que cree en el aumento al salario mínimo para las personas que menos tienen que cree en una mayor regulación hacia las empresas privadas es decir socialistas disfrazados en pocas palabras ahora la mayor diferencia que existe entre kamala harris y joe biden es que kamala harris si puede hacerle frente a donald trump y lo está haciendo de hecho las últimas encuestas arrojan que kamala harris está arrastrando bastantes votos e incluso le ha quitado el favoritismo a donald trump ahora bien dejando las corrientes políticas de lado dejando el hecho de que unos son socialistas y los otros son capitalistas o del libre mercado que persona es mejor para ser presidente de eeuu seamos más específicos qué persona le conviene a latinoamérica que sea presidente de eeuu donald trump o kamala harris déjenmelo en los comentarios en lo personal pienso totalmente que donald trump es el presidente que debería ser el elegido simplemente por la corriente política a la que pertenece una corriente política que apoya el libre comercio el libre mercado a las libres empresas que fomenta la inversión extranjera que cree en la meritocracia y si bien para muchos donald trump es un capitalista extremo en los últimos años ha cambiado mucho su propuesta e incluso ha arrastrado muchos votos de migrantes en esta campaña así que yo personalmente pienso que es la persona ideal para ser el presidente la persona que más le convendría a latinoamérica que sea presidente pero tú qué opinas al respecto conocías a kamala harris la representante demócrata que está en carrera con donald trump hacia la presidencia de los eeuu sabías que los demócratas eran unos socialistas disfrazados crees realmente que donald trump tenga el cambio que eeuu necesita considerando por supuesto que ya fue presidente y que lo hizo bastante bien crees que podría repetir el mandato que tuvo o mejor dicho mejorarlo porque crees que donald trump sería la mejor opción para ser presidente y la mejor opción para latinoamérica crees que sería el mejor candidato para latinoamérica que podría llegar a la presidencia o por lo contrario crees que kamala harris sería mucho mejor para latinoamérica teniendo en cuenta sus tintes socialistas pero bueno como siempre déjame tu opinión en los comentarios mil gracias gracias por ver el vídeo mil gracias por apoyar al canal mil gracias por suscribirte dale un like al vídeo si te gustó compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo gracias por ver el vídeo no 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 Gracias por ver el video